Se desvanece el sueño del Real Betis de fichar a Héctor Bellerín. Suscríbete al canal, deja un me gusta y activa las notificaciones para siempre mantente al tanto de todos los vídeos. Si Héctor Bellerín fichéis por el Sporting de Portugal, su futuro se alejaría del Real Betis. Cabe recordar que el lateral derecho firmó con el Barcelona por tan solo un año para poder recalar en las filas del conjunto verde y blanco en la temporada 23 sobre 24. Sin embargo, su llegada al Sporting de Portugal lo cambia todo. Héctor Bellerín es el nuevo fichaje del Sporting de Portugal. A falta de que se cierren algunos flecos en la operación, el lateral derecho del Barcelona recalará en las filas del conjunto lisboeta para suplir a Pedro Porro, que se convertirá en el nuevo fichaje del Tottenham Hotspur en las próximas horas. Información de David Oranstein. Tal y como adelantamos en fichajes.net, el Sporting de Portugal ha elegido a Héctor Bellerín para reemplazar a Pedro Porro. El lateral derecho español del conjunto lisboeta está a punto de cambiar la capital portuguesa por Londres, ya que el Tottenham Hotspur podría invertir cerca de 45 millones de euros en su fichaje. Ante la necesidad de cerrar la llegada de un sustituto de garantías, el Sporting de Portugal quiere cerrar el fichaje de Héctor Bellerín. El lateral del Barcelona tiene contrato hasta el próximo mes de junio, por lo que el club blaugrana no ve con malos ojos la opción de cerrar su venta en el presente mercado invernal. El club lisboeta podría fichar al jugador culé por 10 millones de euros, aproximadamente.